Las termitas amenazan un condominio que queda en la comuna del bosque. Los departamentos que se entregaron hace poco más de dos años pronto presentaron signos de esta plaga. Veamos el siguiente informe. Las termitas amenazan un condominio de la comuna del bosque. Los departamentos que se entregaron hace poco más de dos años pronto presentaron signos de esta plaga. Tengo que cambiar todo. Yo particularmente yo cambié sola todo en mi departamento. Lo que es el piso, los juzquillos, los guardapolvos, todo eso lo cambié yo. Al menos seis departamentos tienen problemas graves de termitas, pero el alcance del problema es mucho mayor. Las termitas subterráneas son colonias. Una sola colonia de termitas subterráneas puede abarcar el mismo espacio de una cancha de fútbol. Ya por lo tanto es importante mencionar que no es que exista una o dos o tres viviendas que están infectadas con termitas, sino que el problema está en el terreno. Las termitas son una de las plagas domésticas más temidas, puesto que sus efectos son devastadores no solo en muebles y objetos de madera, sino que pueden deteriorar grandes estructuras del hogar. Son rápidas y muy difíciles de eliminar. En mi departamento desaparecieron. Más de uno que se ve porque estos bichos que nosotros tenemos tienen alas. Entonces vuelan, tú abres las ventanas en la tarde y entran. Pero siguen. Hay departamentos que están en los pisos de abajo y los departamentos realmente están en mal estado. Existen varios métodos para eliminar las termitas. Pesticidas, productos químicos e incluso fumigaciones completas. La empresa Best Way to Rent Kill ofrece una solución que, según sus técnicos, es efectiva y no invasiva. Hoy en día el sistema de sebo justamente aprovecha la tecnología y aprovecha el comportamiento natural que tienen las termitas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que vamos a aprovechar este mecanismo para que las termitas se intoxiquen con este sebo y puedan contaminar al resto de la colonia. Para los propietarios que hace muy poco tiempo que adquirieron unos departamentos de nueva construcción, los problemas van más allá de las molestias diarias de las termitas. Estos departamentos aproximadamente valen 25 millones. Yo creo que si es que esto sigue así prácticamente ya no se puede ni siquiera arrendar en un futuro y ni siquiera los podemos vender. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere comprar un departamento que esté malo, que tenga termitas. Finalmente los vecinos desean que la constructora se haga cargo del problema y que las termitas desaparezcan de sus vidas para siempre.